Esto empieza con Timmy buscando trabajo para reparar su consola, ya que como se había portado muy egoísta con su padre, este no quería darle dinero, y si usaba a sus padrinos para repararla, su padre sospecharía de la magia. El dientón consiguió trabajo en un equipo de básquet llamado Los Larguicerdos, pero como este equipo era el peor de toda la liga porque sus jugadores eran muy egoístas, el dueño le dijo que si pierden un partido más, tendría que vender su equipo a la Liga de Alaska. Y si pasaba eso, Timmy se quedaría sin trabajo y sin dinero, por lo que desea convertirse en un larguirucho con habilidades en el básquet, pero especifica que el deseo dure solo hasta que consiga el dinero para su consola. Así fue que el dientón empezó a carrear a todo el equipo, pero como no podía usar la magia para ganar un partido, este usó a sus compañeros para meter los puntos indirectamente y así poder ganar todos los partidos hasta llegar a la final de la liga. Pero cuando el dueño le entregó su pago a Timmy, la magia se perdió por la especificación que había dado antes. Pero aún así Timmy motivó a su equipo para que puedan jugar sin él, y gracias a eso, Los Larguicerdos logran campeonar. Y además, Timmy reparó su consola y luego se lo regaló a su padre.